¡Mierda! 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 Siempre, siempre están Tanto por culo sin parar Queriendo hacernos creer Que ellos controlan el poder Y la Peña va y sonríe Aplaudiendo su baje Sigue del líder su voluntad Sin ocultar su estúpidez ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hijos de puta! Son los que no quieren ver Que no tenemos que ser Como ellos quieran ¡Pero qué! ¡Hijos de puta! Son los que quieren hacer Que seamos esclavos de un sistema ¡Mierda! 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 la verdad y de que patria, estado y ley sin olvidar al guaynado el rey y la veña va y sonríe porque un hombre dice a ver, no es mi verdadera oscura y va, es nombre del que nadie quiere, pero que hijos de puta son los que no quieren paz que no te debemos que hacer como ellos quieran porque hijos de puta son los que quieren hacer que seamos escravos de un sistema cruel